¡Tierra, pastos y ganado! Me vine en auto desde Argentina hasta acá. Yo cometí el error de comprar semillas, de sembrar, con instructivos de videos, por internet. Vengo desde cero, a aprender un poco sobre la agricultura para la ganadería. Cosas muy interesantes que realmente no están en los libros, ni lo enseñan en la universidad. Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Estamos culminando el último seminario del año 2023. Este año realizamos 11 seminarios, de enero a noviembre. Gracias a todos los participantes de estos 11 seminarios. Y hoy, con tres países que vinieron, Ecuador, Panamá y Colombia. Hoy un grupo de personas, de profesionales, de hombres y de mujeres, se dieron el mejor regalo de Navidad. Una esperanza de lo que van a hacer para el año entrante. Y yo le pregunto a ustedes, se termina el año 2023 y tienes la misma finca, el mismo pasto, el mismo ganado. ¿Cuánto pasto dejaste de producir? ¿Cuánto ganado dejaste de tener por no tener comida en cantidad y en calidad producida a bajo costo? Date esa oportunidad. No arranques el año 2024 con el mismo concepto del 2023. Tengo una finca, tengo una tierra, tengo pastos y tengo ganado. Escúchenlos. Están intercambiando ideas, pensamientos, pero están practicando. Hoy vinieron a aprender los pasos para convertirse en agricultores empresarios y ir a sus fincas a coger sus trabajadores y convertirlos en técnicos. La clave de este proyecto es armar un equipo técnico de campo. Uno de los primeros pasos para usted aprender a ser agricultor, empresario, productor de carne y leche. Pero hoy vienen a aprender de topografía, de mecanización, de nutrición de suelos, de sistemas de siembra, de planes de fertilización, de sistemas de riego, de diseños de establo y producción de algunos orgánicos. Entonces, yo los invito a que se inscriban al seminario de 1 y 2 de febrero del 2024. Primer seminario del año. Y vengan y cambien ese chip. Vengan a aprender a ser agricultores. Y de la única forma es diciendo y haciendo, viendo y aprendiendo, unificando criterios. En una regla de oro que hoy les estoy enseñando. La mejor semilla es la que usted produce. Y el mejor pasto tecnificado es el que usted establece con la mejor semilla. Si logramos esto, la segunda regla que estamos aplicando en este seminario es, si usted no tiene tiempo para capacitarse, jamás va a tener tiempo para tecnificarse. Si el futuro está en campo, date una oportunidad. Inscríbete al primer seminario del 2024, porque estos son reflejos, testimonios de gente que quiere un cambio. Y el cambio arranca con su forma de pensar. Si tú cambias esa forma de pensar, vas a convertir un pedazo de tu finca en una verdadera empresa. Y tendrás la oportunidad de hacer un relevo generacional y tener más comida en menos área para mayor número de animales. Recuerda que se produce carne y leche es por área. No solamente por animal, es por área. Gracias a todos los que estuvieron en los seminarios del 2023. Gracias por haber confiado en nosotros, que hoy estamos cambiando nuestro país. Porque el futuro está en campo. Tierra, pastos y ganado internacional. Tierra, pastos y ganado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Arciniegas. Yo vengo de Coveña, Sucre. Hoy ratifiqué de que no hay mal que por bien no venga. Porque yo cometí el error de comprar semillas, de sembrar, con instructivos de videos, por internet. Entonces me pasó de que todo lo que hice, lo hice mal. Y me di cuenta que cometí muchos errores y pues decidí o tomé la decisión de asistir a este seminario para corregir todo eso. Y pues siento que me voy de aquí llena de conocimientos, conocimientos nuevos. Y ahora me toca enseñarle a él y a mis seguidores, que son mis trabajadores, y así poder volver a empezar de cero para jubilarme en dos añitos. Bueno, me llamo José William Giraldo Espina. Vivo en Argentina, soy colombiano. Me vine en auto desde Argentina hasta acá. Diez días, ocho mil cientos kilómetros. Vine a hacer el curso porque quiero aprender. Cosas que no sabía. Ya a mi edad estoy ya casi en el retiro. Entonces vamos a ver qué hacemos. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy González, vengo de Palamá. Bueno, venía con... Vengo desde cero. Aprender un poco sobre la agricultura para la ganadería. Y bueno, he aprendido bastantes. Una expectativa muy cerrada sobre la agricultura, ya que nosotros lo tenemos... En Palamá lo tenemos de diferente manera. Y aquí he aprendido bastante. Bueno, he aprendido mucho lo que me ha enseñado el señor Álvaro. Excelente explicando. Muy buenas técnicas. Cosas que nunca había visto yo en lo que era la siembra de semillas y lo demás. Y bueno, excelente. Hola, mi nombre es Jorge Álava. Vengo de Ecuador, Guayas, El Empalme. Realmente agradezco a esta empresa, Tierra, Pasto y Ganado, por una experiencia muy linda, muy linda en el campo, en el aula, aprendiendo. Realmente cosas muy interesantes que realmente no están en los libros ni lo enseñan en la universidad. Muy bacano el curso, muy entretenido. Agradezco al ingeniero Álvaro Rodas por su paciencia con nosotros y a enseñarnos a optimizar cada metro cuadrado de nuestras fincas, de nuestro terreno que tengamos, tecnificarlo para así aprovecharlo al máximo. Realmente una experiencia muy bacán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonal Ardila. Vengo de la ciudad de Barranca Bermeja. Me enteré del seminario por redes sociales. Ya lo estamos culminando el día de hoy. Me ha parecido muy interesante porque hay muchas cosas que realmente están aprendidas de generaciones anteriores y a uno le enseñan una forma de hacer las cosas y a veces no están bien, pero como todo el mundo las hace de esa forma, pues lo que se llama el pensamiento colectivo. Acá hemos como roto paradigmas y me parece pues súper genial. Espero pues todo el conocimiento aquí adquirido, pues primero aplicarlo en mi finca y después poderlo replicar hasta con los vecinos. Gracias. Mi nombre es Fernando Diego Jaramillo Marín. Mi nombre es Luis Fernando González. Mi nombre es Luis Fernando González. Vengo de la Fundación Santa Teresa del municipio de Norcasia Caldas. Estamos muy interesados en desarrollar un proyecto de leche, perdón, de producción de leche para una planta de lácteos en la cual necesitamos la leche. Aquí encontramos realmente un camino, una solución, una propuesta que creo que se acoge a lo nuestro. Tenemos un terreno medianito, pero que con alta productividad podemos encadernarlo con la producción de quesos. Esto es para un proyecto social, no es simplemente un proyecto rentable, no. Esto es para desarrollar la tecnología de la gente de la región, para que tengan fuentes de trabajo, para que mejoren su productividad y su nivel de vida. Ese es nuestro propósito, un proyecto de cooperación internacional. Hemos tenido muchas dificultades, pero creo que aquí estamos encontrando muchas soluciones para ese proyecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel, yo soy un sacerdote de la Iglesia Católica. Vine a participar del seminario Tierras, Pastos y Ganados con Álvaro Rodas. Todo para mí en este momento es nuevo, los términos, todo lo que he visto y oído, pero me queda una enseñanza muy grande y una sensibilidad en el corazón, que el camino es por acá. Le doy gracias a Dios por el conocimiento que nos transmitió Álvaro y su hijo Juan. Lo llevo en el corazón, créanme que lo voy a pasar por el sedazo, así a ejemplo de filtrar los diferentes tipos de suelo y todo eso. Es una gran oportunidad para compartirlo en mi casa, en mi comunidad, con mis hermanos y eso es parte de la gran solución que estamos buscando para ese proyecto que tenemos, lechero, pecuario y con este proyecto que tenemos con 15 jóvenes campesinos en la Ciudad de Dios, Niños Jesús de Praga de Norcacia, Caldas. Me lo llevo en el corazón, cuenten con mi oración y cuenten con que también voy a conectar con todo esto para hacer de nuestra finca el mejor proyecto productivo desde las ciudades de Dios. Y yo sé que este va a ser un proyecto replicable y escalable para todos los otros proyectos. Gracias. Mi nombre es Diego Betancur, vengo del municipio Barbosa, Antioquia. He tenido el privilegio de estar en el curso, el seminario internacional de Tierra, Pasto y Ganado. Pues venía con una expectativa de poder conocer o tecnificar los conocimientos para la producción ganadera a partir de la generación de alimentos como el pasto y pues la verdad es que hoy recibo un gran aprendizaje y me voy muy feliz porque empieza uno a tener los elementos que le pueden llevar a, primero, mitigar riesgos, optimizar, generar un tema de, digámoslo así, apropiación de todos los métodos y procesos productivos a partir de la agricultura orientada hacia la producción de carne y leche. Entonces creo que es de la manera que podemos generar mayor productividad, mejor operatividad y mucha competitividad en el sector ganadero. De verdad que muy agradecido con Tierra, Pasto y Ganado y con todo el conocimiento y el aprendizaje que nos entrega. Muy buen día, familias, socios, empresarios. Soy director del proyecto de desarrollo agroempresarial EDEM. Hoy nos encontramos aquí con el ingeniero agrónomo Álvaro Rodas haciendo todo el tema de transferencia de tecnologías, aprendiendo y entendiendo cómo funciona el desarrollo, primero, alimentario para la producción bovina en forma intensiva y semiestabulada. Este tipo de tecnologías van a permitirnos que en Colombia, que nuestro proyecto pueda crecer ampliamente. Llegué con una expectativa que ha sido superada por mucho con el conocimiento que está transmitiendo el ingeniero Álvaro. Invitarlos a que lo sigan, a que nos sigan en nuestro proyecto, que conozcan esta gran empresa que es Pasto, Tierra y Ganado, que está permitiendo en Colombia llegar más allá de lo que es la producción ganadera convencional y que estamos apuntándole nosotros con más de mil novillos aplicados con la tecnología del ingeniero Álvaro Rodas. Muchas gracias. Super. Bueno, mi nombre es Andrés Piamba, yo vengo de Popayán, Cauca, Colombia. Vine acá a este curso de Tierras, Pastos y Ganados a aprender muchas cosas y siento que cumplir las expectativas del curso me abre mucho más la mente, me enseña cuáles van a ser esos pasos que debo seguir en mi finca, cómo optimizar, cómo yo puedo llevar a mi finca a una producción máxima, cómo yo puedo ganar más peso o cómo puedo producir mucha más leche en mi finca. Agradezco a Álvaro Rodas y a su equipo que me ayudaron a entender muchas cosas de lo que es fincas hoy en día. Agradezco a Álvaro Rodas y Ganados.